Bueno, ya tres años de gestión, las autoridades de salud presentaron su informe de rendición de cuentas, destacando el incremento en la cobertura y las inversiones en infraestructura y equipamiento. Los detalles en la siguiente nota. La ministra de Salud informó a la población que año con año han incrementado la inversión en infraestructura, permitiendo mejorar la calidad y cobertura de salud. Desde que inició la reforma de salud hemos invertido 401 millones de dólares. Hay 401 establecimientos de nuevos en cuanto a nuevos, ampliados, remodelados, con su equipamiento. Y en los tres años de gobierno del presidente Salvador se han invertido 96 millones en 176 nuevos establecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la reforma de salud, cuando encontramos 377 unidades comunitarias de salud, en el año 2016 hemos cerrado con 752 unidades comunitarias de salud. Eso quiere decir que hemos duplicado la cobertura. Y si ponemos todos los establecimientos de salud en nuestro país, hemos pasado de 421 establecimientos que había antes del 2009, ahora tenemos 818 establecimientos de salud. Destacó además que el país es un referente regional en el control de enfermedades transmitidas por el zancudo y que en América Latina el Salvador es de los mejores en cobertura de vacunación. Lo que nos hace de que El Salvador tiene la mortalidad por dengue, por ejemplo, de las más bajas del país. OPS nos premió por ser uno de los países campeones en la lucha contra la malaria, que eso es muy importante decirlo, y decir también que el programa de inmunizaciones es de los más exitosos de América Latina. Tenemos más del 90% de cobertura en vacunaciones. Eso quiere decir que de hace varios años no tenemos muertes por rotavirus, no tenemos muertes por tétano neonatal, no tenemos muertes por rabia, lo cual se suma a que ya no hay casos ni de sarampión ni de polio. Asimismo destacó que gracias a la reforma de salud ha reducido la mortalidad materna e infantil. Nunca habíamos tenido una mortalidad materna tan baja como la que logramos en el año 2016. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el 98, 99% de los partos que ya no se realizan en la casa, sino que con personal calificado. Eso ha significado disminución de la mortalidad materna. Por otro lado, tenemos ginecólogos en la mayoría de las maternidades, antes las 24 horas. Antes ginecostetras solo habían en el hospital de maternidad, y hoy en 22 de 28 maternidades todavía no falta, estamos teniendo ya ginecostetras las 24 horas. En el marco de la rendición de cuentas, la titular de salud sostuvo que se han visto afectados por la falta de acuerdos políticos y el bloqueo económico del partido Arena. Precisó que por ello no se pueden ejecutar 170 millones de dólares otorgados por el BID para la construcción de nuevos hospitales. Que es para tener el nuevo hospital Rosales, un nuevo hospital en Nejapa, ¿verdad? Y más de 33 nuevos equipos comunitarios de salud y más de 50 nuevas unidades comunitarias de salud. Es un proyecto que mejora el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel de atención. Le llamamos a los diputados y diputadas que voten por este proyecto, que no perdamos la oportunidad. Eso no es un problema para el endeudamiento del país. El problema de endeudamiento del país se llama pensiones. Si resolvemos lo de las pensiones, vamos a tener más fondos para invertir en salud y en educación. Las autoridades esperan que los congresistas prioricen las necesidades de la población y que ratifiquen los fondos antes del 7 de octubre.